Muy buenos días, gracias a ustedes porque cada jueves esperan este subsegmento ONG en la revista para orientarse, informarse del acontecer del sector de ONG. En esta mañana tenemos un invitado muy especial, como siempre, es el joven, el ingeniero Hernán Paredes, director ejecutivo del Centro Nacional de Fomento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. Hernán, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Amalfi, y muy buenos días al público de este programa, la revista del 15. Gracias a ti. Es importante saber que todas las personas que nos ven, que nos siguen, puedan conocer qué hace la dependencia en la cual tú estás a cargo. Sí, podemos empezar por decir que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una institución adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y fue creada mediante la ley número 122-05 con la misión explícita de impulsar la participación de las asociaciones sin fina de lucro en la gestión de programas de desarrollo. ¿Tiene esta dependencia que ver con la creación de organizaciones sociales? ¿Hay algún tipo de ayuda, orientación, soporte? Sí, claro. Recuerda, la ley 122-05 de regulación y fomento a las asociaciones sin fina de lucro en la República Dominicana crea todo un sistema de regulación y fomento a las ASFL, u ONG como más popularmente se conoce, y asigna responsabilidades específicas a varias instituciones. El tema de la incorporación lo lleva la Procuraduría General de la República, que es el mecanismo mediante el cual las organizaciones obtienen personería jurídica, pero también para poder acceder a fondos públicos las organizaciones tienen que inscribirse en el Centro Nacional que nos toca dirigir la parte operativa. El Centro también tiene la responsabilidad por ley de recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de asignaciones en el Presupuesto General del Estado, pero también el Centro debe trabajar en la difusión de las actividades de las ONG, pero también realizar estudios de cómo están impactando los programas, proyectos y actividades de las ONG en el desarrollo del país. Es decir, este marco, esta política de Estado en relación al sector sociedad civil es bastante amplio y abarca muchos actores y tiene que de alguna manera garantizar que los programas, proyectos y actividades que desarrollan las organizaciones impacten positivamente en las comunidades donde están operando. Sabes que hay muchas organizaciones sociales que desconocen los procesos para habilitarse en el Centro Nacional de Fomento, porque me he topado con algunas que tienen años trabajando con o sin recursos económicos, simplemente personas que deciden, le gustan hacer el trabajo social, quieren ayudar, pero no tienen la estructura, no tienen la experiencia, podríamos decir. ¿Cómo interviene en esa parte, cita ahí, el centro? Sí, claro. Mira, decía que la ley establece responsabilidades a varias instituciones públicas y privadas. Para el caso de la habilitación, que es el procedimiento definido en la ley para que una organización certifique que cumple con estándares mínimos de calidad en el sector donde está operando, es una responsabilidad este procedimiento de los ministerios. Es decir, el Ministerio de Educación tiene que certificar a las ONG que están trabajando en el sector educación, que cumplan con estándares mínimos de calidad. Así mismo salud, así mismo medio ambiente, así mismo agricultura. Sin embargo, hay que reconocer que ha habido debilidades en esta parte de la implementación de la ley porque muchos ministerios no han creado las capacidades institucionales para poder asumir ese reto. Actualmente nos estamos reuniendo ministerio por ministerio, ayudándolos, orientándolos a que creen una unidad de relación con las ONGs, la oficina de habilitación y la comisión mixta de habilitación, como manda la ley 122.105. Esta última comisión mixta de habilitación lo que busca es que se creen estos cuerpos conformados por representantes del gobierno, del sector correspondiente, pero también de la sociedad civil y de organismos de cooperación para juntos, de manera colegiada, fijar las normas técnicas de habilitación del sector, que no sea el gobierno de manera unilateral, sino que con la participación de la misma sociedad civil del sector en cuestión y hasta de los organismos de cooperación se puedan hacer estas normas lo mejor posible. ¿Cómo canaliza el centro con el poder ejecutivo los recursos económicos que van destinados a cada una de las organizaciones sociales? Claro, mira, todos los años se reciben solicitudes de presupuesto de las organizaciones de la sociedad civil. Por ley deberían llegar estas solicitudes a través de los ministerios correspondientes. Algunas llegan por esa vía, hay otras que prefieren hacerla directamente al centro por un tema de asegurarse que la información llegue a tiempo. Estamos trabajando en crear un sistema más fluido entre los actores públicos que intervenimos. Pero todos los años se reciben cientos de solicitudes. Estas solicitudes son evaluadas, su alineación a la estrategia nacional de desarrollo, la calidad técnica de la misma, y con toda esta información se prepara una propuesta por ley, simplemente el centro está facultado a recomendar. Esta propuesta de recomendación va al Ministerio de Hacienda, que ya este ministerio también por su ley prepara el presupuesto general del Estado y hace ajustes de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenga el gobierno. Pero también esta propuesta pasa por el Consejo de Ministros. Y finalmente se deposita en el Congreso Nacional, donde también pudiera ser ajustada o modificada. Es decir, es un proceso bastante largo. Es un proceso bastante complejo. Que ahí va, porque hay muchas personas que se desconocen. Bueno, dirían, lo llevó al Centro Nacional de Fomento y listo, ya solamente esperar. Sí, claro. Irán muchas organizaciones. Sí, claro. El proceso es complejo. Y también las organizaciones tienen que entender de que la demanda de apoyo a programas y proyectos que desarrollan es bastante alta. Para que tú tengas una idea, el año pasado se recibieron en el Centro Nacional de Fomento y Promoción solicitudes de apoyo a programas y proyectos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil por el orden del monto de los 10 mil millones. Es imposible que el gobierno tenga la capacidad para responder a una demanda tan alta. Sin embargo, lo que tratamos o lo que trata el gobierno es de reorientar lo mejor posible los escasos recursos disponibles a los programas, proyectos y actividades más prioritarias para el desarrollo de la nación. ¿Existe algún monitoreo a esas organizaciones que reciben fondos del Estado? Claro, sí. En ese tema, de hecho, ha habido mucha confusión últimamente porque hay tres leyes que exigen a las ONGs hacer rendiciones de los recursos públicos que manejan. Tenemos la ley que crea la Cámara de Cuentas, la 10-04, que faculta a la Cámara de Cuentas a pedir esas rendiciones de cuentas a las ONGs y lo están haciendo. Pero también la ley número 122-05 de regulación y fomento a las ASFL también exige que las ONGs rindan cuenta al Centro Nacional de Fomento y Promoción a través del ministerio por el cual reciben los recursos. Pero también la propia ley de presupuesto general del Estado le exige a las ONGs que rindan cuenta. Actualmente, ¿qué está pasando? Algunas ONGs piensan que si rindieron cuenta a la Cámara de Cuentas, entienden que ya cumplieron con todo el proceso. Otras piensan que si les rindieron al centro, ya cumplieron con todo el proceso. Actualmente estamos en conversaciones con la Cámara de Cuentas para ver si podemos estandarizar las normativas, estandarizar los formularios y que a través de una plataforma tecnológica, un software informático, una sola rendición de cuentas que pueda cargarse en línea le sirva tanto a Cámara de Cuentas como a los ministerios, como al Centro Nacional de Fomento y Promoción. Es decir, que las instituciones no solamente tienen que depositar a la Cámara de Cuentas, sino también al ministerio al cual corresponda o de donde reciben los recursos. Claro, claro. Porque, por ejemplo, he conocido casos de organizaciones que se han acercado a mí, me informan, que ahora no solamente se llenan los formularios, sino que también la Cámara de Cuentas está exigiendo las facturas de los gastos en los cuales incurre esa organización. Sí, de hecho, nosotros también en el centro pedimos los soportes. Estamos, como te dije, trabajando dentro del marco de un proceso de fortalecimiento del Centro Nacional de Fomento y Promoción con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial para eficientizar el flujo de información. Queremos montar todo el sistema de regulación y fomento en un software informático en donde podamos tener en un futuro no muy lejano toda la información concedente a una ONG en línea, que tú como periodista pueda acceder a nuestra página de Internet y ver la rendición de cuenta digitalizada, los soportes y facturas digitalizados, la ubicación geográfica de esa ONG por coordenadas GPS. Es decir, todo montado en tecnología de la información y la comunicación. Lo que buscamos con esto es lograr la mayor transparencia posible, de manera que hasta los ciudadanos se conviertan en veedores de los recursos públicos que están utilizando las ONGs. Y que se pueda a través de ese software. Nosotros incluso en uno de los programas nuestros estuvimos hablando, dimos esa noticia de que el Banco Mundial iba a aportar recursos económicos para viabilizar y mejorar el sistema informático, donde se van a crear ese software para incluso entrelazar las informaciones. Claro. Que cada ministerio puede estar enlazado, como hay muchos que están, que tú da un clic aquí y puede ver esta información, vea este ministerio y puede también ver esta otra información. Claro, claro. Ya estamos en una fase ya avanzada de ese proceso de colaboración con el Banco Mundial y ya se le están dando los toques finales a un diagnóstico de la situación actual del sistema de regulación y fomento. A partir de este diagnóstico vamos a trabajar en un marco conceptual ideal de lo que debería ser la regulación y el fomento de las ONGs en el país. Y a partir de ahí entonces vamos a diseñar e implementar la plataforma tecnológica para ver si es posible ya para el año que viene tener un funcionamiento pleno. Bueno, realmente ha habido una descentralización muy buena desde que se formó el Centro Nacional de Fomento y las organizaciones están teniendo los resultados a mediano, corto o largo plazo. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu mayor logro desde que está en esta dependencia. Bueno, han habido muchos avances, hemos trabajado de acuerdo a las herramientas que tenemos disponibles, pero hemos logrado por ejemplo por primera vez celebrar el proceso de escogencia de los representantes de la sociedad civil en el centro como manda la ley. Esta ley a pesar de que se aprobó en el 2005, hace más de 10 años, no se había podido celebrar ese proceso de escogencia en donde mediante una serie de fases que conllevan el arraigo de las instituciones, el historial de las instituciones, se escogen cinco representantes para representar a la sociedad civil en el Centro Nacional de Fomento y Promoción. Eso lo logramos el año pasado. Hoy tenemos en ese consejo instituciones tan importantes como Alianza ONG, Sur Futuro, C Mujer, Fundesi. Es decir, esto fue un gran logro y el sector sociedad civil lo ha visto así. Así bien estamos trabajando para corregir debilidades tradicionales como el tema de la habilitación. Todo esto en base a las herramientas y recursos que tenemos disponibles. Bueno, gracias Hernán. Se nos acabó el tiempo. A ustedes, antes de despedirnos, queremos decirle y darle las gracias al Centro de Belleza Boutique Madeline por su apoyo ya que a partir de ahora se encargarán del cuidado de mi pelo. Visiten, ellos están ubicados en la avenida México número 59, apartamento 101, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 8 a 3 de la tarde. Así que pasen por allá. A ustedes síganos en Twitter e Instagram como arroba malfibrito y les dejamos con el programa Ver Bien para Aprender de la Fundación Ramiro García. Hasta la próxima. La Fundación Ramiro García, el Instituto de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo juntas forman una unión que están llenando de alegría más de 24 niños con problemas de estrabismos. Siete de ellos tenían estrabismos, hoy tienen sus ojos normales. Cuánta alegría y emoción en cada uno de ellos, que lo que era imposible por el alto costo económico, hoy ya es una realidad. Gracias al programa Ver Bien para Aprender, que con su equipo médico y la ayuda del Hospital de San Juan de la Maguana, han hecho posible que más de siete niños y adolescentes hoy puedan Ver Bien para Aprender. Gracias a Damiro Medina y gracias a Ramiro García por estar aquí en este momento, que nos vamos a operar en este sueño y realidad. En la escuela la relajaban, yo soy maestra y ella me decía, profe, me están relajando y yo le siento apuro, que eso ni nada, que Dios te va a dar la oportunidad de ver tu vida hacia adelante. Le doy gracias a Damiro García y muchas gracias. El Instituto de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García, unidos en una sola causa, que es solucionar los problemas visuales de aquellos que menos pueden. Operamos siete niños y aquí estamos en estos momentos, dándoles seguimiento a la seguridad, un deber, que somos ahorita la alegría de los niños, la alegría de los padres. El programa Ver Bien para Aprender, llenando de alegría a la frontera entera.